Donde se dividen tristezas y se multiplican deseos, los resultados que importan sí y sólo sí de ti. He inventado para ti mi tercer y último invento. Oye, en clave de sol lo he hecho, de sol por tus lindos ojos, por tus labios, por tu cuerpo. De ti solamente habla la letra, el argumento. Y el tono, escúchalo, el tono es de mi mayor, de mi mayor sentimiento. Porque canto desde el alma y canto a los cuatro vientos la canción de mi esperanza que sólo dice, te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!